Estas elecciones son arduas, estas elecciones pueblo de Venezuela son complejas, estas elecciones son competitivas. Recuerden que la oposición extremista no se presentaba desde hacía casi 10 años, como se está presentando ahora. Cero triunfalismos, cero triunfalismo. En estas elecciones el pueblo de Venezuela se está jugando la vida y cuando digo que estas elecciones son complejas, son arduas, son competitivas. Lo digo también porque estas elecciones vienen después de un cansancio muy grande que se le ha infligido al pueblo venezolano. Con acoso mediático, diplomático, con sanciones, con guarimbas, con intentonas de golpe de Estado. Nos dice la literatura politológica que después de 5 o 6 años de presidencia en cualquier país del mundo ya se nota un cierto cansancio. Imagínense ustedes si esto se adereza con todo lo que se le ha hecho a este pueblo venezolano. O es que olvidamos que aquí tuvimos días y días con un apagón generalizado, creado, propiciado, orquestado desde afuera de Venezuela. O acaso se nos olvida que aquí se erigió un gobierno, un supuesto gobierno paralelo que terminó despedazando CITGO, monómeros, robando el oro, bloqueando nuestras cuentas. O acaso se nos olvida que hemos tenido dos intentonas de guerra civil con las guarimbas. Estas elecciones vienen después de todo esto. Cero triunfalismo. Son elecciones complejas, arduas y competitivas. Y esto lo digo y esto lo alertó a muy pocos días de unas elecciones presidenciales donde el pueblo venezolano se juega la vida.